¡Hola chicos! Este es el primer video de gramática para prepararlos para el HSK3. Hoy vamos a ver el uso del complemento resultado HOW, el cual utilizamos cuando queremos expresar que una acción fue completada de manera satisfactoria, o sea, de manera positiva. Veamos los ejemplos. La fórmula está acá en anaranjado, como pueden ver, y es el verbo más HOW. Verbo más HOW. El verbo siempre tiene que ir antes del HOW. Entonces, veamos la primera oración. Gege chuunbei HOW, chu shan ke. Gege chuunbei HOW, chu shan ke. Como podemos ver, aquí dice, el hermano mayor, chuunbei, es prepararse. Se preparó HOW, bien, chu shan ke, para ir a las clases. Shan ke es ir a clases. Entonces, vemos que el verbo aquí sería chuunbei, prepararse, y HOW. ¿Verdad? Entonces, por eso decimos que el hermano mayor se preparó bien para las clases. Veamos el segundo ejemplo. Meimei, xie hao, chuunye. Entonces, la hermanita menor, xie, escribió, hao, bien, chuunye, la tarea. Entonces, la hermanita terminó de escribir la tarea. Esta gramática lo que quiere decir es que uno completa una acción de manera satisfactoria. En este caso, la hermanita logró terminar de escribir la tarea. O sea, no la dejó a la mitad. Veamos la tercera oración. Entonces, yo repasé bien. Eso quiere decir que yo terminé de repasar, ¿ok? También terminamos la acción de repasar de manera satisfactoria o de manera positiva. Veamos la última oración. Entonces, ya terminaste de aprender bien el mandarín. ¿Verdad? Entonces, vemos que en este caso, el verbo sería xie, de aprender. Entonces, aprender satisfactoriamente, ¿verdad? O sea, sí lo hemos aprendido del todo. Claramente, todos los que están acá es porque quieren seguir aprendiendo más el mandarín. Entonces, todavía no han terminado de aprender el mandarín. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos utilizar esta gramática, pero en negativo? La fórmula está aquí en anaranjado. Primero es may, ¿verdad? De la negación may, más el verbo, más how. O sea, el verbo y how siempre va a quedar igual. Lo que nosotros tenemos que agregar antes del verbo sería may para hacerlo negativo. Por ejemplo, la primera oración quedaría... Entonces, el hermano mayor todavía no se ha preparado bien para ir a clases, ¿ok? Eso quiere decir que puede ser que todavía le faltó meter sus cuadernos, sus lápices, qué sé yo, ¿verdad? Pero no está listo para ir a clases. Veamos la segunda oración. La hermanita no ha terminado de escribir la tarea. ¿Ok? Todavía le falta un poquito más. Ahora veamos la que sigue. Entonces, yo todavía no he terminado de repasar. ¿Tú todavía no has terminado de aprender bien el mandarín? Entonces, esta es como casi que un reproche, ¿verdad? Como si el mandarín fuera tan fácil de aprender. Bueno, entonces vamos a hacer unas prácticas. Pero esta parte de prácticas es para que ustedes lo hagan en casa y lo pongan el resultado en los comentarios. También me lo pueden mandar al Facebook de su Costa Rica. Pero lo pueden dejar aquí en los comentarios para ver si está bien. Entonces, la persona que lo ponga bien, yo lo voy a poner... El comentario lo voy a poner arriba para que todos puedan tener la opción correcta. Pero espero que ustedes traten de hacerlo por ustedes mismos primero antes de ver la respuesta. ¿Ok? Entonces, veamos. Mi fan. ¿Verdad? Mi fan. ¿Qué es mi fan? Es arroz, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo el espacio para que ustedes pongan un verbo más hao. Mi fan. ¿Ok? Vamos a la segunda. Hay un espacio y dice donxi. Donxi. Donxi son cosas, ¿verdad? Entonces, ahí les dejo el espacio para que ustedes pongan un verbo. El complemento de hao. Y para poder completar este. La tercera. Y les pongo un espacio para que ustedes lo completen. Ahora, aquí, como es la primera vez que les dejo este tipo de ejercicio, les voy a dejar unas pistas. ¿Ok? Entonces, las pistas serían estos tres. Porque les dejé tres tareas, ¿verdad? Bueno, tres oraciones de tarea. Entonces, la primera pista es mai. Mai es comprar, ¿verdad? La segunda es ganmao. Ganmao es tener un resfrío. Y la que sigue es el verbo zuo. De hacer, ¿verdad? De hacer. Entonces, esas tres son una ayuda, una pista para que completen las oraciones anteriores. Ahora, para repasar, fuishi. Entonces, lo que aprendimos hoy es. Si nosotros queremos decir que completamos una acción de manera satisfactoria. Utilizamos el verbo más hao. Pero, si nosotros queremos decir que más bien no hicimos una acción de manera satisfactoria. O sea, no terminamos la tarea. No hemos terminado de prepararnos. No hemos terminado de estudiar. No hemos terminado de comer. Y otros más, todos los otros verbos que ustedes quieran agregar, le agregan un may. May más verbo más hao. Entonces, esta siempre va a ser la fórmula. Y ustedes tienen que recordarse de esta fórmula. ¿Ok? Bastante sencillo. Y entonces, nos vemos la otra semana con otro video de gramática para el HSK3. ¡Zaijian!